Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility, en un servidor público con gente que ya estaba y con dos personitas que se han unido después Y les quiero mandar un beso, un saludito y un abracito enorme tanto a Ray como a Gisela que los dos tienen o la ropita del canal o algún item Y se les agradece un montón el apoyo, no me hace nada de ilusión estar en este mapa Sinceramente, lo digo totalmente en serio Pero bueno, no pasa nada Le ha tocado ser bestia al nivel 8, por lo menos tengo a Ray y a Gisela de mi parte Digamos que eso es lo bueno Así que veamos si no se nos complica demasiado la partida Uh, ya alguien falló Vale, por allí, pero igual no me apetece ir demasiado por allí creo Voy a ir por la zona donde sé que hay ordenadores más sencillitos Aquí en la parte de arriba, si los encuentro bien y si no pues ya nos buscaremos la vida supongo A ver, no sé muy bien dónde estoy Por este lado, vale, aquí ya me ubico perfectamente Ahí hay un ordenador, voy a ir a aquel directamente No, 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 no ¡No! ¿Por qué tengo tan mala suerte? Si ni me había visto siquiera ¿Cómo de repente miró ahí? Ay, por favor ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Cristal salta! ¡Tú puedes! ¡Huye! ¡No, no! Me pillé y ahora sí me pillé A ver, tenemos alguna cápsula por aquí cercana en la que me pueda capturar Haz un clic Ahí está Me caes muy bien Listo, listo, listo No, 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 que me vuelva ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Dios mío! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡Déjame! ¿Qué pasa? ¡Basta! ¡Dios mío! No es justo, de verdad ¡Qué mala pata tenemos! Vale, aquí ya hay una No sabe, no sabe cómo encapsular Bueno, pero aprenderá muy rápido Eso está claro Bueno Y ahora me vas a decir que esta persona se va a quedar ahí en la puerta constantemente Sin alejarse ni un ápice Porque es la sensación que me da De momento no me está quitando nada de vida Vale, ahora empiezo No, 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 pero si es que mira, si es que está ahí enfrente No se ha ido muy lejos, que digamos Ay, no, estoy sufriendo muy fuertemente Cualquiera que venga lo va a ver Si es que viene alguien, también te digo No sé, se le ocurre a alguna persona venir a salvarme A jugársela un poquito No sé Pregunto No es tan difícil llegar hasta aquí Gracias, Gisela Menos mal que hay alguien que viene Que se me ha quitado Mira, porque estuvo campeando al principio Súper pegada Si no se me hubiese quitado más de la mitad de la vida De una sola Qué fuerte me parece todo Está saliendo terriblemente mal Y esto sigue bajando Quiere decir que mientras yo he estado muriendo Mis compañeros han estado hackeando Y pasando de mí Qué feo No me esperaba yo esto, la verdad Pero bueno, no pasa nada A ver, por aquí no hay ordenador Intuyo que si hubiese... No, hombre, no, basta 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 No puede ser que estoy yo otra vez No, hombre, no Necesito encontrar un algo No Socorro Socorro No sé cómo acabo de sobrevivir a eso Quiero irme de aquí Basta No encuentro ningún lugar para meterme de aquí Ay Ay, Diosito Dime que hay una rendija Un algo Ay, por favor Vale, vale, vale Hasta luego, compañera Muchas gracias Por esperarnos Y esas cosas Uy Creo que estoy salvada Ay Me estoy escondiendo, ¿vale? Ay Vale, vale, vale Se marchó Ah, solo quedo yo Bueno, adiós Con la bestia ahí Enfrente Ay, Dios mío Ay, de mi Ay, de mi corazón Lo que ha sido eso Estaba en un pasillo sin salida Me ha agachado la vuelta Y he conseguido esquivarla Eso, obviamente Solo se puede conseguir Con una persona Bastante Inexperta Porque si fuese alguien Que se va a ver jugar Intuyo que me hubiese dado de cajón Y ahora hay grandes posibilidades De que yo sea la bestia Y es que encima Está habiendo problemitas Por el chat Yo estoy intuyendo Que estas dos personas Son amigas Eh Básicamente porque Acabo de darme cuenta De que van vestidas iguales Creo que la cara Es lo único diferente Y a lo mejor algún accesorio Pero llevan el mismo pantalón La misma camisa Y así No me ha tocado ser bestia Por cierto Pero Eh Estaban como Digamos Portándose mal En el chat Por decirlo De alguna forma O sea Evidentemente No me dio tiempo No me dio tiempo A grabar Una si salvaba La otra no La otra seguía Hackeando Le importaba Todo más bien poco Entonces pues No se yo hasta que punto Deberíamos de jugárnosla Tanto para nada Así que Soy tan asustadita Digamos Es aquí ¿Dónde está? Vale No se si salvarte Me lo estoy pensando Listo No se si me están siguiendo A mi Dejente seguirme Míralas Míralas La perdí de vista Eh ¿Dónde estaba yo Hackeando? Aquí ¿Verdad? Exacto Buah Creo que va a ser Una partida De lo más difícil Porque Ray es nivel Bastante alto Tenemos dos niveles Bastante bajos Encima que No por muy De la labor De ayudar Aparentemente Entonces Me preocupa Mira Ayuda Ayuda La tóxica Eres tú Por decir Buena partida O sea ¿Qué clase de problema Tienes la gente? Porque la verdad Es que No lo entiendo Uy De milagro Me acabo de salvar yo No sé Si ese golpecito Fue así a mí o no Pero me acabo de salvar Al menos un ordenador Hemos conseguido Hackear Creo que va a estar Muy difícil Aquí no hay Buah Creo que va a estar En las gemelas En las dos gemelas Quiero saber que Oh my god Tanto ayuda Tanto ayuda Déjense de ser capturadas Por favor Intenten Vale Esa muchacha Está yendo ¿Verdad? La salva La salva La salva Si no la salva Voy yo Vale 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 Muy bien Muy bien No le salva Perfecto Muy bien Muy bien Ya no vamos Tranquila Que ya no vamos A salvarla Ya no Vayamos A salvarla Ahora se quedan Ahí Mira tú Que bien Voy a estar Perdiendo mi vida Por personas Así que se quedan Delante de la cápsula Ahí se congelen Amigos míos Es lo que hay Y si luego Nos morimos Pues nos moriremos Porque tenemos Una partida Creo yo Que bastante Complicada Pero no No la vamos A jugar Ni lo más mínimo Vale Encima me dice Si soy la verdadera No Voy a ser la falsa Mira No, no, no Gisela Gisela No vayas ¿Por qué vas? Ahí se queda Tampoco Es que no me voy a molestar Ni en ir Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No me voy a molestar En ir siquiera Para quedarme Delante de su cápsula Es que no voy a ir No voy a ir No me iba la tecla ¿Quién te cree? Después de esa toxicidad ¿Quién te cree? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que bebé Vale Vale, vale, vale Vale Todo bien Todo bien Estoy un poco asustada Pero que no se note Listo Es que Cuatro ordenadores Diez minutos Van a estar en las gemelas Fijo La bestia ya sabe dónde estábamos Es todo un problema bastante grande No, no, no Venga ya, que mala suerte Vamos a tener toda la partida No, Gisela Ay, 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 ay ¿Vale? Vale, vale, vale ¿Qué pasó? ¿A dónde se la está llevando? ¿Por qué darle le dio? Pero no tengo ni idea de hasta qué punto se la está llevando Vale, para allá ¿Por qué dio tanta vuelta para llegar al mismo lugar al final? No entendí muy bien Vale Voy a morir en esta Ay, Diosito de mi vida Vale, hay ordenador aquí ¡Qué mal vamos! ¡Ay! Esto va a ser terrible Ay, Gisela Perdón Perdón, perdón Es que miré para atrás y no te vi Luego vi que sí estabas viniendo Dios mío, Dios mío No, 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 no viene, no viene O sea, sí viene, pero no viene ¡Ay, bro! Está volviendo loca Termino, termino No No puede ser Se puso a dar detrás de la puerta Acá se consigue escaparme No, imposible Terrible, terrible Madre mía de mi vida y de mi corazón Buah, si encuentra allí Será por el camino Ya Estamos vendidísimas Ojalá haya ido por otro camino Ojalá no le llegue a dar Toda la vea Madre mía ¿Capturan a todo el mundo un montón de veces? ¡No! Perdimos Ha estado muy difícil O sea, entre la gente peleando en el chat En lugar de estar a lo que tiene que estar Entre dos personas de nivel bajo Que por lo menos Por lo menos Una no quería ayudar en absoluto Y... Y que la bestia era a nivel alto O lo teníamos complicado Encima Es que debería haberme salido de ahí Pero estaba a punto de terminarlo La bestia estaba golpeando detrás de la puerta Que sé yo Ha sido difícil Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líquéame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!